Bueno, buen día. Ha pasado mucha gente que nos ha dejado su sello, que nos ha hecho disfrutar de momentos memorables. Nos hemos reído con su buen humor, nos hemos emocionado con sus historias, hemos disfrutado de sus ocurrencias y sobre todo nos hemos divertido porque nos han dejado a todos momentos memorables. Y a mí desde luego, más que a nadie. Vamos a recordarlos. Venga, bésame. Venga, besita, besita, besita. Desde el día que te vi, todos los momentos de mi vida riman con Tequiel. Todos los hombres es iguales. Te odio, Marta. Estos copos de manzana. Está guapa Marta Roo en la entrevista que me ha. Y yo quiero comparar con una diosa mito. Lindo Capullo de Azuleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para ti. Tú mismo sabes que a tu tiempo me hable libre. ¿Tú le sacamos un peso en el cine? No, 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 no me atrevo, pero verás. No, para ver qué nos contigo. No, no me atrevo, no me atrevo. No, 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 no. Verás, yo a esta distancia, ya me pongo nerviosa. No, 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 no. No, 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 no. Así ahora, 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 pero bueno. Mira, miradlo, por favor. Claro, mira, miradlo, mucho mejor. Anda, quítate el vestido. Las flores y las trampas, porque la desuna violencia que rescatas. Bueno. Bustamante con el flor de primavera En el centro de la plaza Se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro Esperando con emoción Aquí suenen las trompetas Y juntos gritar al aire La colita remove ¿Cómo son mis compañeros de realización? La verdad es que este es hora para ustedes Pero este es para ellos